Bueno, estamos con el Ingeniero Amado Yañez, Ingeniero, antes que otra cosa, agradecerle muchísimo esta entrevista que nos la hagáis ustedes. Muy, por favor, un placer. Gracias. Bueno, pues comencemos, digamos, por el principio, sabemos que son empresarios, todos un empresario de familia, de muchos años, ¿qué es lo que nos pido traer a este no tan fácil mundo y por el deporte, ¿no? Pues el principal, dos principales motivos, ¿no? Uno es la pasión que obviamente sacimos por el futbol y por el deporte y la otra pues obviamente es un proyecto que te damos idea de crear una, de salir una forma para que la comunidad esté en una oportunidad de desarrollarse en una ciudad de salud y creo que esos dos son los factores. Ingeniero, buenas tardes, muchas gracias por los que nos regalan. Bueno, hablando de este tema de, comentaba Juan Carlos, que tú eres un empresario, ¿cuáles son las razones para adquirir más de un equipo de fútbol que tú dices? Pues, digo, ahorita teníamos el equipo de primera, que se llama el Fútbol, que es la propietaria de mi esposa y yo soy el Fútbol. Empezamos con el proyecto de Fútbol y adquirimos otra franquicia para del primer y pues la de Querétaro estalló como un rebote. Y cuando vimos la situación y vimos esto, el equipo, la ciudad, la prisión, nos prendimos y la verdad nos llamó la atención y nos interesó mucho y pues tomamos la decisión de entrar, ¿no? Y la realidad pues en México es el equipo de primera de aquí en México, es el Fútbol y yo también en México, ese es la verdad. Y bueno, hablando del tema de lo que le preguntaba Paco, ¿cómo fue el proyecto de Mancare Charco? Este, muy bien, estuvo un miembro ya en el blog, fue un reporte muy positivo en la parte de la partida, en la parte del club y ahorita están las abogadas terminando las últimas auditorías y al parecer estamos en vísperas de tratar de cerrar este gobierno, este mes. Perfecto. Regresando a Gallos Blancos, al Club Querétaro, ¿cuáles son las expectativas que tiene Ingeniero Gallos a mediano y largo plazo? ¿Qué visualizas ustedes para a largo plazo este equipo? No, a largo plazo tenemos cada una gran institución, o sea, un grupo grande y un club grande dentro del principio que sea protagonista, dentro de ese proyecto a largo y a mediano plazo pues ir creciendo, ir creciendo con el club que tenga su propia infraestructura, tenga un equipo sonido, que también es un grupo de lucha y pues lo que esperamos es tener un equipo competitivo en la cancha, que es la esencia que es el trabajo de la lucha, ¿no? Eso es lo que podemos hacer, que en realidad no te repetir a la ropa, así que no sea un gran, muy grande. Y bueno, hablando de un gran grupo, pues también se llevó a tocar hace poco el tema del nuevo Centro Gallo, ¿no? Son un equipo también, y ahorita tienen ustedes el cerrar, pero ¿hay un plan de hacer un nuevo Centro Gallo y otro rendimiento? Sí, ya empezamos con la idea, ya están haciendo los diseños y la economía, ya se contrató una firma de arquitectos que están haciendo los diseños, ya vimos dos o tres escolares, estamos viendo la posibilidad, y si es un proyecto a corto plazo, pensamos anunciar algo este año, esperamos que sí, sino a principios de producir el proyecto, pero sí vamos a tener la posibilidad. Eugeniero, la continuidad siempre, bueno, el club lo sabemos desde el resultado, ¿qué idea hay de dar continuidad cuando, por un lado, tenemos madera, no se calificará este torneo, está cerrada la calificación, ¿continuidad a jugadores, continuidad a Nacho en físico, a nuestro técnico? Definitivo, ahí continúa con Nacho, Nacho tiene las personas que se ven aquí con nosotros, ha hecho un trabajo honesto, muy bien hecho, y los resultados, pues, se dan o no se dan, ¿no? Hemos tenido varios partidos que si se hubieran dado de nuestro lado alguna fortuna, pues, a lo mejor esto va a salir de frente a muchos otros. Entonces, este, el equipo ha luchado, y es un equipo competitivo, pero puede perder a su pan, pero puede luchar con cualquier otro. Creo que hoy es lo van a ver, creo que el equipo va a luchar hoy, y al equipo que, ya si ganamos, perdemos o faltamos, ya hay muchos fanqueros. Y sí, la base, hay una base sólida de los jugadores, se va a continuar con la fuerza a base, y aquí sí se va a proporción, sí, sí traen el refuerzo, ya, ya la directiva y lo que está ocurriendo también con el producto, ya, ya va muy avanzado, ya que he visto varias teorías, y yo creo que lo que he visto, pues, está muy, 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 muchas cosas. Yo estoy muy emocionado, como decir, y estoy muy satisfecho con el trabajo de la población. La verdad, no hay ninguna otra idea ahorita, más que la continuar con la zona de la población. Gracias. Ingeniero, bueno, cambiando un poquito del tema, este, ¿nos puedes platicar también un poco sobre ese aspecto, que a veces no se toca, el tema del medio, pero bueno, para que la visión también conozca sobre su vida o su familia, ¿qué forma su familia, cómo es la relación ahí con la familia? Bien, pues, estoy casado, tengo cuatro hijos, tres niñas, un niño, y entonces hacemos una familia, y dentro de todo el entorno familiar, pues, lo tratamos de pasar a los equipos y a los negocios sociales, ¿no? Tratamos que todo lo que nosotros hacemos sea un grupo y se convierta en una familia, ¿no? Y así, y así es mi esencia. Siempre es importante el aspecto familiar, ¿no? Sí, claro, para todo, para toda persona, creo que es importante tener ese sentido. Ingeniero, ¿qué gustos tiene, aparte del fútbol? Cuando no está trabajando, sabemos que trabaja mucho, ¿qué le gusta hacer, aparte, obviamente, de la convivencia de un día? Pues, me gusta mucho, la verdad, nosotros estamos muy apasionados en el fútbol, eso nos ayuda también a estar en un ambiente familiar, porque, pues, vamos muchas veces con mis hijos, van a los partidos, vivimos, hemos conocido muchas partes del México que antes no conocíamos, nos ha dado una gran oportunidad de conocer la grandeza que tenemos en París, entonces, este, por ese lado ha sido muy importante para mí, no tengo muchas otras, este, actividades, ¿no? La actividad empresariales, ¿no? Y ahorita, pues, es parte del fútbol que es como, la pasión, ¿no? Pero de ahí no, no tengo muchas otras cosas. Entonces, es así. También es un negocio serio, ¿no? Pero, obviamente, por lo menos, se desboga, ¿no? Es otro tipo de pasión, ¿no? Están en el estadio. Sí, digo, es otro tipo de pasión, y, obviamente, sí se da mucho para mí, no, yo lo tomo más contra mi dueño, si no tengo una persona. Ya la parte del equipo, ya la maneja, o sea, Ney, Sergio, pues, todo el grupo tiene una muy buena estructura, ¿no? Yo sí opino de vez de vez en cuando, y sin referencia, pero ya las decisiones ya están ahí, yo creo. Eh, en la ciudad de Querétaro, ¿no? También, por lo menos, ¿no? Fabulosa. Lo único que puedo decir es que estoy agradecido. Han tratado a todos los lugares. Bueno, Fabuloso es una ciudad preciosa. Este, una de las razones que estoy haciendo su relación fue por eso, y, este, nuevamente la función es facilosa, y ya tenemos un gran cambio de trabajo en Querétaro. Y, no puedo decir, ay, que me siento Querétaro, que soy Querétaro. Pero, yo creo que, eh, a mi día mi placer, porque la gente se prepara a la iglesia. Ese, ingeniero, bueno, comentaba un poquito, pues, eh, la polémica, que, que, bueno, se sabe, ¿no?, que se ha creado una modificación del escudo de energía. Digo, para mí, este, fue una, una decisión que la tomé yo, personal, como nadie más, es como, tiene responsabilidad de eso. Este, fue básicamente, pues, decidí, para mi punto de vista, pues, la entrada, y decir, desde aquí en adelante, ese es mi Querétaro, es mi forma de trabajar, es el grupo que tenemos, que empezamos. Queríamos dejar una pequeña marca, de que para aquí, para adelante, pues, nosotros, es nuestra historia, ¿no? No por criticar que nos ha pasado, o sea, entre las cosas, no queremos ser, tampoco voy a decir, voy a criticar que, en lo anterior, si son malos, ¿no? Tiene, no, no, el equipo, tiene campeonato, funcionó, tuvo excelente historia, tiene una buena historia, y, no, lo único que queremos hacer nosotros es, que, en esta, esta franja, la que pusimos ahí, es decir, bueno, de aquí para reales somos nosotros, ¿no? Y, no quisimos modificar el, el escudo, prácticamente, nada, ¿no? Entonces, modificamos una raya, el negro, el negro, el negro, la naranja, la naranja me identifica y yo, porque, por ejemplo, no tiene más otra comunicación, y es, prácticamente, fue por eso, y, no, 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 no. Es todo lo que hacemos, este, la libertad de expresión es primordial, la naranja vamos a, a censurar, y, cada quien, y, especialmente, un aficionado que paga un boleto, tiene derecho a decir lo que quieres. El equipo es de ellos, y, por ese lado, vamos a respetar, ¿no? Yo tengo mi punto de vista, y, el ónimo objetivo es que, entiendanlo y, Y si pueden apoyarme adelante, no les voy a capir. Y de ahí en adelante, pues, vamos a hacer eso. Perdón, ya vamos a terminar. Ahorita que decía libertad de expresión, en nuestro caso, y varios medios han tenido problemas de repente en el estadio, por ejemplo, en la seguridad privada. ¿Pediríamos que lo otro pudiera? Totalmente, hablé con Adolfo y se está viendo esos temas. Pero desgraciadamente, pues, ustedes saben, es un evento donde es muy difícil controlar muchas situaciones. Hay gente que actúa por su propia índole. Lo que sí te puedo reafirmar, no hay ninguna política, ni hay ninguna decisión del tío ni la directiva de afectar a los medios. Al contrario, hay una apertura total y hay una apertura de ser transparentes. Porque la principal cosa que tenemos que apostar es un trabajo en esto. Entonces, no tenemos nada que ocultar y van a estar siempre abiertos las puertas para la empresa, en todos los países. Bueno, primero, pues, ya agradecerle. Pero, por último, ¿qué mensaje le envía a esta gran afición? ¿Todo a decir que es de las mejores de este país? Pues, lo único que puedo decir es que esperamos de su apoyo, porque sin realmente el apoyo de la afición, el equipo no puede ser. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a tener muchas ganas y lo están haciendo desde, pues, ya la directiva, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores técnicos. Y lo único que pedimos es que nos apoyen. Sé que no nos han apoyado, pero realmente para crecer este club necesitamos estar bienvenidos. Pues, yo hice un compromiso, el equipo, todo lo que se genera en los últimos cinco años, se debe invertir en el equipo. Quiere decir que se va a reemboletir en el equipo. Entonces, no piensen que el dinero que se paga de las entradas va a otro lado. Es para beneficiar y para tratar de este tipo de salida. Pues, ingeniero, ya les haremos, no muy seguido, perdón, don Landa. Agradecerle muchísimo estos minutos que nos dio. Y, bueno, pues, voy con todo, ¿no? Y ya con todo, no sé qué decir. Feliz. Gracias. Gracias.